Atención, general, el mejor director que ha tenido la Policía Nacional en los últimos tiempos, Eduardo Alberto Uten, que me cayó la boca, me la tapó, hace que se hubiera pescozado, un boca guay como yo, así mismo, trabajando. Pero necesitamos que usted investigue qué pasó con el peluquero de la zona de Ciudad Satélite. ¿Qué pasó con ese peluquero que era prestamista? ¿Qué pasó con ese peluquero que la mañana del incidente había vendido su jipeta y los cuartos no aparecen? Llegó sano. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que todavía en estos tiempos, aunque yo soy de los que le vivo diciendo a usted, que es carta blanca, pero es contra los delincuentes? Ustedes saben, los que son militares, los policías, lo que significa carta blanca. Que aquí hay muchos tigres haciendo nada en el medio. ¡Nada! ¡Nada! Porque es un hombre serio, o no sé, aunque hay ahora 80.000 versiones. ¿Qué pasó ahí? El cuartel o la inspectoría ahora de Santiago Este, que así es que se llama, que lo elevaron de cuartel a la inspectoría, está a menos de 100 metros del hospital. Está ahí mismo. A menos de 100 metros, o sea, eso es la masa capa. Como a 100 metros, mamá. Y dejarlo que se desangrara y cómo, ¿quién le dio su golpe? Dicen. Se hagan versiones. Yo no estaba ahí. Y es lo que hemos recogido, porque hemos estado dándole seguimiento. Que cuando fueron a arrestarlo, por una supuesta denuncia, de que andaba un carro sin plaques, de que ese carro había hecho una fechoría, no sé, eso es lo que dice, porque fue el discrim que lo arrestó. Y se ve en una foto cuando él va, que él se le agrió, cuando fueron a la bavería, él se le agrió y ahí me dijo que se fajaron. Porque sabemos que los dominicanos ahora no respetan la autoridad. Aquí un policía es una mierda de lo mismo, para los dominicanos. Aquí un ameo y una vaina de lo mismo. Que faj, la gente ya, ya la gente lo respeta, ni siquiera los guardias están respetando. Y dicen entonces que cuando llegaron a la inspectoría, un jefe, vocífero, es lo que dicen. Yo no estaba ahí. Pero cuando lo llevaron, lo estaban afuera. Y con jefe, vocífero. ¡Dale su salsa, para que no sea fresco! De allá atrás. Y el joven duró tres días en cuidado intensivo y murió. ¿Y fue a un colmado que llegó? ¿Eh? A un colmado, una pulpería que llegó. Eso es lo que dicen los que estaban ahí. ¿No está diciendo que le dé salsa? Bueno, eso es lo que dicen los que estaban ahí en la puerta, los que no dejaron pasar. Que alguien vocífero de allá atrás, la oficina de jefe. ¡Dale su salsa, para que no sea fresco! Y el joven está muerto. Ahí se pasaron, tiene un muerto, con salsa ahora. El joven está muerto. Y ahora nadie es. Ahora nadie fue. Ahora no se sabe quién fue. No, no, no. Está en investigación el coronel Leclerc de ahí, que está ahí despuesto. Nadie sabe. ¿Coronel o capitán Leclerc? No, no es el amigo tuyo ni el mío, es otro. Llamó el director de la policía con ese caso, pero ya aterricen con la investigación. No hay nadie suspendido. Pero los dos policías que salen en la foto que le estaba buscando, y ahora se me extravió. Ni nadie dice nada. Que lo llevaban, que se ve una foto que ha rodado por todas las redes. Eso por lo menos debería estar suspendido, porque ellos fueron los que le llevaron. Y el que supuestamente vocífero, porque no hay cámara en ese cuartel, debe haber cámara. Y en comercio que está enfrente al cuartel también. Y todo lo que está ahí. Que tú sabes que eso está en el comercio. La principal vía de Cienfuegos, la Cienfuegos Hernández, donde está el hospital, donde está ahí ese cuartel, donde está el estadio. Y ahora nadie fue. Ahora nadie sabe. Ya pasaron de la funda con cebolla a los palos. ¿Usted sabía que había funda con cebolla? ¿Usted sabía? ¿Y dónde usted? Oiga que yo no sabía de la funda con cebolla. A un amigo mío le pusieron la funda con cebolla. ¿No sabía tampoco? No, ¿qué era eso? La funda con una cebolla. Se utilizaba a los delincuentes de antes, hace unos tiempos, que cuando se ponían bruto y no querían cantar, entonces le traían una funda con cebolla de la del hospedaje, de la que recogían a los hospedajes, y le metían una funda negra y lo tapaban. ¿Usted supo qué iba a pasar ahí? Pues yo no sabía. Y aparte de eso daban sus tabanas. ¿Usted no sabía? Pero entonces ahora lo están matando. Ahora parece que es un palo. Según el parte médico, le destrozaron, le destrozaron el vaso, le destrozaron varias partes, que fue lo que le produjo posterior la muerte. Entonces, ¿quién le dio ese golpe? La pregunta. Pero eso es porque yo quiero que alguien me diga, ¿quién diablos le dio ese golpe? Yo estoy diciendo a usted lo que dice, los que estaban ahí familiares de él, cuando le entraron, ¿quién se vociferó? Así que General Ten, mi amigo, mi hermano. No, no está la foto mía ahí de General Ten, para los que me hablan de ahí. Averigüase eso, porque esa muerte no se le puede cargar a usted. No se le puede. Y porque era un simple paluquero de cienfuegos, a que se hubiese sido un riquito de esto, de por ahí, de todo, de Cerro Urado, y con allí un empresario, hace rastro que había andado el muerto a pendejo aquí. Y que tenía que fulano, y que el peluquero está preso. Pero como era un peluquero de cienfuegos, de cienfuegos, nadie dice nada. Que estamos investigando. Fernando, usted me da... Que estamos investigando. Porque miren, investiga el carajo, que los familiares, que la justicia. Fernando, mire, aquí, usted hablando del caso del peluquero, tenemos al vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesquera. Ah, ese es el colaborador de este programa. Sí, de nosotros. Inmediatamente, él quiere informarle en qué está eso. Buenos días, Diego, para tu programa Asignatura Política, por cachicha.com. Gracias, hermano, gracias. Muy buen día. Mira, informar primero de este caso, con un seguimiento muy especial. Y ustedes sabrán que somos respetuosos de cada una de las... que realiza cualquier ciudadano, sin importar su estatus social. En el caso en cuestión, hubo una actuación policial, este joven, que ustedes han informado, que lamentablemente, pues, perdió la vida. fue entregado mediante las actas correspondientes al Ministerio Público y allí, pues, ante una situación que estamos a la espera de que los resultados de patología forense perdió la vida. Pero la Policía Nacional reitera que este jovencito fue apresado, fue sometido a la justicia, fue entregado al Ministerio Público con todos los requisitos del lugar y allí hasta, al parecer, tuvo alguna situación médica que está bajo investigación. reiterar que nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto Tenno, no tolera las malas actuaciones y que, si en la especie se detecta en la investigación un exceso, los responsables, o el responsable, deberá pagar, deberá pagar ante la justicia por cualquier acción. Pero existen las debidas documentaciones de que la Policía Nacional hizo entrega al Ministerio Público de esta persona en perfecto estado de salud. Pero, pero, Diego, y cuando lo entregaron al Ministerio Público, ¿estaba sano y salvo o ya tenía los golpes? No, no, él dice que estaba en buen estado de salud. Estaba sano y salvo porque cuando usted... No puedo ver, pero cuando se fue allá abajo. Es algo protocolar que usted debe de hacer un acta médica, una certificación. Ahora, pregunten ustedes si ese jovencito tenía alguna deficiencia médica congénita y que los familiares pueden corroborar esta parte. O sea, la Policía Nacional, el Ministerio Público, son estamentos que trabajan con el amigo a las normas. Recuerden ustedes que el Ministerio Público está siendo dirigido por una mujer que sería incapaz, Miriam Germán, de apañar cualquier situación de esta naturaleza. Bueno, Diego, vamos a investigar con el magistrado procurador fiscal de Santiago, porque entonces la pelota se juega entre la Policía y el Ministerio Público. Ya está en la cancha del Ministerio Público. Nosotros no responsabilizamos a nadie. No, 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 yo sé que no. Déjame... Si queremos decir que es una situación lamentable, creo que quizás no es la primera que sucede donde una persona sufre alguna situación médica, porque estando algo ya público, nosotros tenemos que ser responsables y por eso damos la cara en este y en cualquier caso. Diego, ¿la policía ya tiene en sus manos el certificado médico de Linasilla? Estamos coordinando con la jurisdicción de Santiago para verificar esta parte. Yo no tengo todavía ese documento a mano. ¿Me escuchaste? Sí, 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 te estamos escuchando claro. Yo tengo el documento a mano, lo que sí damos garantía de que la policía y el Ministerio Público actúan con absoluta responsabilidad en ese caso. Correcto. Diego, déjame ponerte a Julio César Ulloa. Tú con ese nombre no lo conoces, pero como el Pachá sí. Adelante, Pachá. Es el vocero, pero la madre del joven menciona que hay dos policías que no están detenidos ni están en la investigación, ni el coronel de allá de Sin Fuego, y ella lo menciona con nombre y apellido. Entonces, incluso ella dice que hay un policía que ahí le había prestado 10 mil pesos, le había prestado 10 mil pesos de los policías que participaron ahí y que el dinero que había vendido su gispeta tampoco aparece. Y los dirigentes comunitarios de ella, como Pablo Urella, como Juan de Dios. Hermano, esa parte es muy diferente a un asesinato o que allí lo hayan ultimado. Recuerde, ya esa parte es diferente. Y si ella tiene, ella está en total derecho de querellarse. Pero nosotros tenemos las debidas documentaciones que me las suministró el propio director regional, Cibao Central, que garantizan que fue llevado al Ministerio Público para fines de su sometimiento y que allí habría tenido una situación médica. No tengo precisamente la descripción del mismo, pero recuerden ustedes que somos transparentes y por eso estamos aquí respondiendo sus inquietudes y que si hay cualquier irregularidad, él o los responsables deberán pagar por el mismo. Diego, José de la Cruz, de este lado, gracias por siempre estar presente aquí en Asignatura Política, en Cachicha.com. ¿Para qué tiempo más o menos estamos hablando de que tendríamos resultados en cuanto a la autosia y los hallazgos encontrados? Mira, hermano, esa parte escapa a Diego Pesqueira porque nosotros no realizamos las expertises correspondientes, pero tan pronto esté en nuestras manos, tenga usted la seguridad de que se dará a conocer. Diego, una pregunta de Dilenia Santos. Adelante, Dilenia. Gracias. Es con referente a la autopsia. ¿Cuánto tiempo se toma cuando hay una investigación que salgan los resultados de una autopsia que se supone que debe ser entregada a los familiares? ¿Y qué tiempo toma entonces el Ministerio Público para autorizar a que esa autopsia le sea entregada a los familiares? ¿Por qué lo digo? Porque tengo casos, entre ellos un jovencito, que se lo comenté al señor Montero, que tiene tres meses que apareció ahorcado, y aún la familia ha colocado incluso varios abogados, sencillamente la autopsia no la entregan. ¿Qué va a pasar con este joven? Cuando igual que el joven anterior, la policía, el INACI, fueron y levantaron el cadáver, pero no hubo respuesta. Después de tres meses y pico no ha habido respuesta. Esperamos que el caso de este joven no vengan a saltar, que se hace falta cinco, seis, siete, tres, cuatro, dos meses para decir qué fue lo que pasó. Escuchate. Sí, 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 claro. Pero quiero explicarle a la distinguida dama que la Policía Nacional no realiza autopsias. Las autopsias las realiza el INACI, competente. No, de eso estamos claros. Lo que yo quiero es que con sus conocimientos, como él ha tratado tantos casos de ese tipo, porque sabemos que no es la jurisdicción de ustedes, pero que usted nos arroje un poquito de luz para nosotros estar cónsono y saber en qué tiempo nosotros podemos seguir preguntando, indagando, investigando. Sí, 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 si estuviera bajo mi responsabilidad, yo le garantizo a usted que le daría, pero son aspectos profesionales, médicos, son aspectos que llevan análisis toxicológicos, quizás llevan otro tipo de estudio un poquito más profundo y que escapan a mí para poderle dar esa respuesta con exactitud y con entera veracidad. Recuerde usted que yo soy un periodista en ejercicio, además de estar ocupando estas funciones y que trato de que todo lo que vaya a declarar, a decir, sea en un marco demostrable y que se ajuste a la objetividad y veracidad que ustedes, como ustedes trabajan como comunicadores. Diego, Fernando Padilla, de este lado ya para cerrar, porque tiene muchas cosas que hacer, lo sabemos. Diego, aún se le da su salsa a los que agarran en los diferentes cuarteles. ¡Diego, gracias por tu participación! ¡Nos vemos! Mira, José, vamos a poner... Gracias, Diego. Vamos a poner la foto del joven. Espérate, ¿cómo tú quieres? ¿Cómo que tú quieres meter al medio a Diego Pequera? ¿Y Diego lo que es un periodista? ¡Diego, te lo cuesta él! ¡Caramba!